Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Drakensan Vamos a continuar por aquí, no se si hay algún evento o hay alguna cosa Ah mira si, luna, casualidad, casualidad de la vida Bueno me he metido con la pequeñaja, vale, porque vamos a continuar con el tema de las misiones Me dejasteis en los comentarios lo del tema de que continuara con el mago y tal Y a ver, el mago realmente es que quiero continuar con el, pero quiero continuar con el fuera de cámara Porque es lo que os digo, ahora mismo no hay nada interesante Por cierto me estoy cociendo tío, pero una cosa mala, voy a quitarme esto Tranquilo, solamente va a ser la chaqueta, vale, nada más Porque este vídeo es friendly friendly Bueno pues lo que os decía, básicamente con el... los consejos del tutorial los he desactivado tío Consejos del tutorial no, porque me siguen saliendo instrucciones tío, yo que sé Es que estoy hasta el nabo de que me salgan esas cosas Porque el vídeo es friendly friendly Vale, vámonos a... bueno, coge la misión de luna Pero no sé si llegaré a hacer algo de luna No de momento, al menos con la chiquitina Vámonos a hacer las misiones Y bueno, como os decía, pues evidentemente las cosas que tengo para hacer con el mago Son cosas que ya habéis visto Entonces no tiene mucho sentido para mí continuar ahora mismo haciendo vídeos con el mago Puesto que todo lo que puedo hacer con él ya... ya se ha enseñado Por eso quiero probar otros personajes y probar otras cosas Así que más que nada por eso era el tema de empezar a jugar con... Con otro personaje, en este caso pues con la mecánica vapor Vamos a ir a la floresta perpetua Antes de nada Creo que simplemente saliendo por aquí, ¿no? No me acuerdo Me pega pequeños lagacillos Y es porque estoy descargando al mismo tiempo un juego Del que va a venir dentro de poco serie al canal No os voy a decir cuáles Solamente os puedo decir que nos lo vamos a pasar bien Yo por lo menos, desde luego Y... y bueno, pues entonces básicamente un poco el tema es ese Uy, espérate que estoy utilizando la Q Porque sigo jugando mentalmente al... Al Dragon's and Titans Porque soy así Esto de aquí yo creo que tampoco me da nada experiencia, ¿verdad? O sea... Y de hecho tengo una señora caminada A esto no me da ni experiencia Esperad, vamos a ir a... al portal Y vamos desde el portal al... al sitio que corresponda Porque no sé exactamente dónde es Pensaba que era ya directamente aquí Pero no Esto es el bosque salvaje, ¿no? La floresta perpetua La floresta perpetua es más arriba ¿Verdad? Verdad Confirmamos Letal... pues no Normal, gracias No me apetece ir tampoco apenas Y como os digo He relajado un poquito el nivel de lo... De lo pidió de Dragon's and Pero... pero por necesidad O sea... No... no aportan ahora mismo Nada diferente al canal La presencia de la diosa era muy fuerte Desde tiempos inmemorables En esta zona Ahora su chamán Yachak Invoca su encarnación en esta vida No obstante aún no se ha despojado de sus cadenas Hasta que se ocurra Protegeremos la floresta perpetua Después tendremos que luchar con Artaya Vale Vamos a ello Entonces como os digo Ahora mismo No es... No es un aporte Grandísimo El tema del Dragon's and al canal Y por lo tanto pues He relajado un poco el nivel de vídeos Y me ha apetecido pues empezar a A continuar con Con la serie de los stats gratis Que hice hace tiempo Con... con los distintos Juegos que había... Uy, inventario lleno Ya podría haber vaciado un poco Entonces, ¿no? Parece ser Parece ser Confirmamos Eh... ¿Esta anillo me mejora en algo? Cinco de... Nah No me mejora ¿Y esto? Tampoco, ¿verdad? ¡Pues qué bien! Y de aquí no puedo sacar nada Y esta también la tengo potado Vaya cagada Vale, vamos a sacar de aquí Las gemas entonces Vamos a stackear aquí un poco esto Que ahora se pueden stackear Y... Vamos a sacarnos de aquí Por ejemplo esto No Esto vamos a abrirlo Y esto lo tiramos Y así hacemos huecos Seguro Tengo todavía los regalos de navidad Sí Son para tirar Sí No os preocupéis Vale Todo llegará Vale Vamos para arriba Esto Cógetelo Que Fernando los cogía ¡Ay! Así que ya os digo Con calma, ¿eh? Con calma No... No os preocupéis Simplemente pues que... Que de momento pues Al mismo tiempo que voy subiendo cosas de estas Porque sí que me apetece jugar con... Con la mecánica Me apetece verlo un poco Al mismo tiempo también me... Me apetece... Me apetece ver más cosas Van a morir, ¿verdad? Se murieron Muchas veces me entretengo En matar con... Con la mecánica Cuando en realidad no lo necesito Eso no ha caído exactamente Donde quería Menos mal que tengo Bastante más nivel Que esta gente No me va a costar demasiado Hacer esto Vale Y esto fuera Es bastante disfrutable La mecánica Las cosas como son Es uno de esos personajes Que te lo goza bastante Voy a mirar un momento Un segundo Para parar aquí Un par de cosas Para que me deje pegar Esos lagacitos Tan monos Ahí Ya está Bueno, así todavía Me lagueo un poco No... No tiene mucho sentido, ¿eh? Porque son 300 megas Lo que tengo de descarga O sea que será más bien En relación con mi conexión Con el servidor Uy, abajo hay una misión Para entregar Me la he pasado En serio Me van a dar, ¿verdad? Sí Era Bastante de esperar A ver Vamos a coger esto nuevo Y vamos para abajo Y ya os digo Incluso Quiero Quiero explorar Los El resto de juegos Que ha hecho Bitpoint Para Para ver un poquito Otros juegos que hayan hecho Y Y bueno Pues poder comparar, ¿no? Porque se supone que Que Drakenstein es un poco Como la niña bonita, ¿no? De Bitpoint Pero al mismo tiempo Es el juego al que menos Le han dedicado O sea Ese juego con el que pegaron Un poco el pelotazo Pero ahí se quedó Con vuestra fuerza Habéis restablecido una parte del equilibrio Lo podéis sentir No obstante Mientras nuestra diosa Está vinculada a este lugar Siempre van a prevalecer Las fuerzas salvajes De la naturaleza Y de la caza Aquí en la floresta perpetua Vale, ok Pues ya está Me han dado a Andermanters Eso siempre me gusta Si Graper era la diosa Debeis tratar con sumo cuidado A su chamán Necesitáis una ofrenda Para mostrarle Que luchéis a su favor Llevad a Jachak Los corazones corrompidos De los miembros del culto Slipmore Debemos proteger Los pasajes que van A la floresta perpetua Por ello he construido Una trampa Aunque aún necesito Un selluelo ¿Me ayudáis? Necesitamos algo Que atraiga a los miembros Del culto Nefertari Vale, pero eso no son misiones Entonces que Que haya que hacer aquí Esto tenemos que ir A Slipmore Parece ser Sí Tenemos que ir Al santuario de la ejida Vale Ok Pues vamos al santuario Pues A ver Santuario Ahí vamos Estoy a punto de subir de nivel Por cierto Me dejasteis un comentario De que empezara de cero A ver Empezar de cero como tal No Porque Realmente llevo muy poco O sea Estoy en level 20 y tantos Eso lo subís en una tarde Si os ponéis un poquito en serio La rinde en homenaje Pero son humanos Una mujer humana Fue la que encadenó a la diosa El maestro Randall Temía que nos destruyera Todos tras su liberación Por favor Encontrad una forma De evitar eso Ok Y hemos subido de nivel Maravito pendo Un 2x1 Que se dice Vale Tenemos el enano Sorpresa Este La verdad que se lo he visto Utilizar algunos Y esto Creo que genera agro ¿No? De alguna manera Únicamente explota No sé si los atrae Aturde a los enemigos Reduce el coste Del enano No Pues pensaba yo Que los atraía Y esto me dijiste Que daba vida Te cura hasta un 2% De tus puntos de vida Máximo Y aplico un efecto Que regenera otro 1% A lo largo de 1 segundo Esto cada vez que utilizamos El catalizador Pasa que A ver Está bien Porque está bien Evidentemente Pero estoy por poner El de La eliminación De los efectos negativos O aumentar la torreta Permite tener Dos torretas automáticas Actívalas al mismo tiempo Voy a coger El de las dos torretas Porque me parece Bastante más Powerful ¿Sabéis? Las torretas esas Más que lo otro Al menos de momento Más adelante Ya veremos A ver Consigo el cuerpo De un perforador negro Esos son los jabalís Esos que había En la parte de la izquierda Es Blitzmoor ¿No? Arriba Vamos a verlo Me puse el reloj este ayer Y la verdad que Me da de todo menos Buen rollo macho Porque me deja el brazo Sudado Es plasticote Y ya me paso Con la Con la La van de esta Que tenía No me acuerdo El mismo ¿Cuál era la marca? De hecho Ahora vamos a hacer un cambio Ya en las habilidades Porque A partir de ahora En lugar de coger Y soltar esa Vamos a intentar Soltar siempre esta Ahora ya puedo Soltar estas dos Esto casi que Me gusta más Podría haber vendido A todo esto Hubiera sido un detalle De pureza Vale Y este fue Lo del catalizador A fin de cuentas Es que lo que hace Es eso O sea Te regenera vida Porque lo otro Que hacía Era Aumentar la velocidad De movimiento Que está guay A ver si me entiendes O sea Me parece bastante útil Vale O las torretas Matan por ti Tampoco es que Tengas que hacer Mucho más Pero bueno Pero Pero bueno Lo que Lo que os digo Que estaba Con lo de la banda Tío Que el caso es que Me pillé una banda Esas Me la puse Y se supone Que son buenas Que te cagas Y todo eso ¿Sabes? Pues Pues macho A mi me hacían Unos ronchones Puta madre Pero además Del punto De que La piel en esa zona Se me Se me tenía que regenerar Luego después Al cabo del tiempo O sea Algo como muy Muy digno De De tener en cuenta Vale Pues no puedo Coger esto Porque llevo Demasiadas cosas Vamos a mirar De los objetos Que han caído Porque ahora Que he subido de nivel Ay Ay joder Perdón Que me vino Un estornudito Vale Vamos a mirar A ver dentro De las cosas Estas Que tendremos Por aquí Si ha salido Algo En condiciones Aumenta la velocidad El 2,47 Esto es un Carro bien gordo Tío Vale Vamos a tirarlo Y cogemos esto Y ya está Vale Ahora tenemos aquí Una misión Para entregar Aquí arriba Haz clic Para colocar El cuerpo Del perforador Negro Con las espadas De los no muertos Como si hubiera Habido una emboscada Ok Has dispuesto El cuerpo Del perforador Negro Como si hubiera Una emboscada Vale Habla con La hermana Ilíada En el santuario De la égida Joder tío Me vais a acertar Más paseos Que el cali Venga Vamos por allá Me he puesto Un marquito Por cierto No sé Que os parecerá Ha sido un poco Rollo que de pronto Me ha dado por ahí He dicho Voy a ponerle un marco Porque no tenía marco Tenía solamente Lo del fueguecito Que me molaba La verdad No sé Luego después miraré A ver el vídeo A ver si me gusta O no me gusta Bien hecho Los aullitos enfurecidos Se han oído hasta aquí Me temo que por el momento Su ira se dirigirá Contra cualquiera Incluido nosotros Estoy ansiosa Por saber Si nuestra treta funciona ¿Qué pasa si el clan negro Solo nos ataca a nosotros En vez de al culto Y siguen colaborando Os lo ruego Ir a ver si la reina Si reina la discordia Entre ellos Vale Me vuelven a mandar A matar gente ¿No? Entiendo Encuentra tres indicios De hostilidad Vale Esto fue cuando Los enfrentamos ¿No? Entiendo Enfrentamos a unos Con otros En plan del buen rollismo Para que No los adoraran A los Nefertari Y ahí Ahí están Los signos de discordia Vamos a intentar Ir directamente Para allá Podría De nuevo Oye Porque se han guardado Todas las cosas En el mapa No se supone De los Nefertari La hermana Liadán Vale Vamos a ver a la señora Calva Que no es calva Está rapada Por cierto Pero bueno Al caso La señora sin pelo Vamos para allá La verdad Que tengo ganas De llegar otra vez A toda la parte De Atlantis Y todo eso Tengo ganas De volver a hacerlo No tengo ganas De hacer por ejemplo La parte de los enanos La parte de los enanos Probablemente me la haga La subida de nivel Directamente En En Paralelos Porque Me dio puto asco En su día Y no quiero volver A rayarme La colaboración Ha terminado Que alivio Minidae Esto os aculizará Los crímenes del culto De Nefertari Pero no significa Que ahora la cazaría salvaje Sea nuestra aliada Atacarán Igual si os acercáis A su floresta Que os den por culo Ha llegado Minidae A ver si encontráis La referencia Habla con Morna Vale La guardiana La fosa de la eternidad ¿Dónde? Aquí Prisión de armas Vale Ya de aquí Me van a mandar entonces A matar a Kali Pero no he matado todavía A Osorok What? Me hacen dudar Sí, efectivamente Aquí me van a cedir A hablar con esta señora De aquí No, no pasa nada Vayamos pues Esto se hace en pupa ya No es 23 Tampoco Sigue siendo Bastante Bastante Asequible Todo esto De nuevo Podría haber vendido Pero Vamos a continuar Haciendo esto Que quiero avanzar un poquillo Quiero hacer algunas De las misiones Y realmente A ver No es que sea Precisamente complicado Hacer todo esto Por fin Libre Ya que se había perdido La esperanza Porque trajeron Muchísimos cadáveres Y prisioneros Y muchas camaradas Soy de la alianza ¿Quién habría pensado Que las historias Sobre vuestras antiguas órdenes Serían ciertas? Esta misión La hice de nuevo Hace poco Porque la hice Con el mago Miri Quiero llevar Los aldeanos Liberados de vuelta a casa Lo cual será mucho más fácil Si derrotáis a los centinelas Y no manote aquí Distraedlos Vale Y la otra Ahora nos vamos a llevar bien Pero han llevado A muchos aldeanos Aún más arriba Y me preocupan Descubir que les ha ocurrido Lo ruego Yo me ocupo De nuestra retirada De la prisión Vale Eh Pega ya unos saltos Del copón Parece que sí Vale Perfecto Hemos subido un punto De sabiduría y todo Lo cual es Bastante Rico nudo Vamos a poner eso ahí Y este por aquí Puerísimo Madre mía Madre mía Es que te Te haces lo que quieras Con un Con uno de estos Es que te haces lo que quieras Derrota a 300 Pues 300 Vamos a ver El puntito este Lo vamos a subir ahora En potencia Porque Estaba en el límite De la velocidad de ataque Entonces hasta que no consiga Algo un poquito más Serio No hay nada que hacer ahí Vale Madre mía Es que ni los élites Es que me comen Todos Lo que viene Family friendly Muy importante Eh Vamos Para arriba Vamos Minidae Vamos a dejar un par de torretas Estas Y vamos a dejar que hagan todo el puto trabajo Yo mientras tanto Doy vueltas Tiene que ser O sea Para un ejército Tú imagínate Que te llega un tío Te planta dos torretas Y te devora Todo un puto ejército Simplemente dedicándose A dar vueltas Al alrededor tuyo Espera 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 Tenemos terminado Pues ya está bastante bien El terminar todo lo otro También sin Sin atacarle ¿Sabes? O sea Simplemente Moviéndote Va a ser bastante divertido En ese sentido Hacer bosses Me da a mi Dos de cuatro Madre mía Es que Es que destruye Y ya estaría Tres de cuatro Y vamos a por la cuarta Pero vamos Es que les cago en todo el pecho Ahora mismo O sea Es que Les da exactamente igual Lo que salga Da exactamente igual Los putos revienta Quisiera sacar otra Otra de estas No os voy a engañar Me gustaría bastante Pero bueno Da igual Abramos esto Nefertari Mi alma puestra Nefertari ¿Qué puedo hacer por vos Sirvienta Sierva de Nefertari Ir al santuario de la égida Obedezco Voy al santuario de la égida Esta se le ha ido un poco la flapa Póxima curativa Para rutina Espérate que no tengo No tengo hueco Aumento la velocidad de movimiento Del 1,6 Nada tío Es puta mierda Vale Tenemos por aquí arriba Más cosas Y gente que matar Así que vamos a seguir Esto es el nivel 1 Luego después ya sabéis Que hay otro segundo nivel De la prisión de almas Pero bueno Si conseguimos Hacernos el nivel 1 Pues ya estaría Bastante bien Vale Y esto Pues que crucen Oh Se nos ha acabado Se nos ha acabado Esa torreta Esperamos Que las spameas Como quieres Es maravilloso Y en cuanto puedes poner Dos torretas Es que ya está O sea Con dos torretas De estas móviles Para el tema De cuando estás Jugando contra Contra varios enemigos O dejar una móvil Y una fija O dos fijas En el caso de que te vengan En línea recta Como ahora mismo O sea Que le pones aquí una de estas Y lo dejas que se te vayan acercando Y ya está Porque como la torreta No hace agro La torreta simplemente Apunta en una dirección Es que es Está rotísimo El personaje este Míralo tío Que parece justo esto En modo alguno Para este le vamos a poner Una móvil también Así mientras que Me van encargando Estos señores La torreta Fija va haciendo Su trabajo Uy Uy Lagazo A ver ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Hay que romper algo? ¿O qué? Había como unas bolas ¿No? Que había que romper Al menos antes ¿Qué hay que hacer ahora? No lo veo Ah aquí vale Cuerpos encontrados Junto a cristales de armaje Andar con los primeros síntomas De la no muerte O sea que lo hacían Con los cristales Estos ¿No? El tema de Ya de paso Otra de las cosas Que me apetece bastante Es el El irme entrando Realmente de De las partes De la historia Que no Que no he pillado Hasta ahora Ya sabéis que Que bueno Que básicamente Pues hubo como Como tres héroes ¿No? Que se fueron Y en un momento dado Nos mandan a nosotros A averiguar A ver que es lo que Ha pasado con ellos Porque ha sido Todo como muy raro Y Y resulta que es porque Porque están sirviendo Al Al culto de Nefertari Este Que son gente Como muy mala Que está utilizando Una magia Proviniente de De otro mundo De un mundo paralelo Que es la magia De Ander El mundo paralelo Entiendo que se debe Llamar Ander Entiendo Vale Vamos a matar A estos de aquí Y fuera Ya está Así que Bueno Pues básicamente El rollo es ese ¿No? Que nosotros somos aquí Un héroe Pero que somos como Una especie de mercenario ¿No? A efectos prácticos O sea Pertenecemos a A algo En el caso por ejemplo Del mago Pertenece al círculo De De magia ese Círculo de magos O como lo quieran llamar Pero en el caso De De esta señora ¿A qué pertenece? Es únicamente Un Una mecánica Vapor Y ya está Uno de esos ahí Que se mueran Darle la próxima Ah Mis heridas han sonado Lo agradezco Ahora sacame esa jaula Tenemos que encontrar Al príncipe Aldred Y al sumo sacerdote Uno de los coleccionan Almas de Nefertari Se llevo la llave De mi jaula Vale Esto fue lo que me pasó El otro día Que me tocó luego Después volver Me sentó bastante mal Por cierto Vale Pues vámonos Bueno Creo que lo voy a dejar Por aquí Ya hemos dado una voltecilla Con la enana Bastante buena De hecho Así que Lo voy a dejar aquí Porque me voy a dedicar A vender y todo eso Y así dejamos cosas Para otro día Para continuar haciendo Voy a entregar simplemente La misión Para ver que es lo siguiente Que nos dicen Que tenemos que hacer O donde tenemos que ir Morna La guardia urbana Trajo tantos supervivientes Como aldeanos Sin alma Que también se recuperarán Y decir que los secuestrados Que faltan Se han convertido en no muertos Es terrible Pero ahora puedo informar Al gobernante Alwin De lo que les ha ocurrido Vale O sea que Han secuestrado gente Y los han convertido En los no muertos Interesante Logro de bloqueado Gente secuestrada Interesting Todavía no he llegado A los 1800 Lo cual estaría bastante bien Pero bueno Por aquí se va a quedar esto Espero que os haya gustado Chao chao Gracias por ver el video